Claro, un tubo contra el pan, también conocido Te veo fuerte espiritualmente hablando Tengo convocado al equipo ya, no te preocupes que ahora... Vale, vale Bueno, nuestro carranco de marca blanca que está entrando Y el cuarto de secreto, dependiendo Ostras, empieza ya con un chaleco, el 3 me gusta esto Lo que no entiendo es muy bien por qué regalan la skin esta como de... De terrorista con un palestino en la cabeza Eso es lo que te digo, porque si estamos hablando que esto es Perú Los Andes, no entiendo por qué nos pone un palestino O sea que se están lanzando mensajes extraños Confunden, confunden y eso no se hace Porque somos gente seria Y esas cosas no nos gustan a nosotros ¿A ti te gusta que te confundan? A mí no me gusta que me confundan Esto seguro que es cosa de Sebastián Hostia, es verdad Tenemos que preguntarle a Sebastián por el nuevo parche, ¿no? ¿Qué mejoras se han implementado? A ver, a ver quién le pregunta, ¿eh? Porque... madre mía Yo le voy a preguntar ahora Yo le mando un WhatsApp, a ver si puede pasarse después Como han implementado mejoras, verás tú la turra que nos va a dar, ¿eh? Sí, sí, sí Oye, hay muchas cosas, pero mochilas no es una de ellas, ¿eh? Yo llevo una, ¿eh? Del uno también te digo Ojo, aquí cositas, ¿eh? Voy a mirar abajo Ojo, aquí cositas Cositas Aquí está mi mochila There it is Vamos, así te digo una cosa, ¿eh? A mí esta mañana me han fasteado un poquito con la Beryl, ¿eh? O sea, si el otro tiene Beryl, la has muerta ¡Oh! Y mucho nivel, ¿eh? ¡Joli! Mucho nivel, ¿eh? Muchísimo nivel, ¿eh? Si la Beryl se supone que la han escujeringado, ¿no? Sí, sí, pero si ya estaba rota antes, pues imagínate ahora Claro, pero al tener más recoil, en teoría La teoría dice que... Ahora solo está rotita Sí, pero te cojas Que solo puedes jugar con ella si le metes igual... Lo que sé, 30 essence Culata de UCI No, no llevo UCI Voy con la Beryl ya Tú verás lo que hace Tú verías lo que... Tú verás, tú verías El cuarto soy yo, creo, me lo ha dicho Defcon Ojo, cuarto Ah, el cuarto El cuarto me entra Stop secret Es que arranco... No, hombre, no Eso está rota ya, vale Ya, pero... Mira, por ejemplo, has dejado balas verdes Sí Que a mí como que me... Ojalá, Vilel, ojalá Me vienen tirando bien Me has dejado una almohadilla Sí, eso lo he dejado queriendo No quería que... Quiero compensador... No, quiero silenciador, yo creo Venga No, quieres compensador, ¿eh? Aquí tienes mochila uno, ¿eh? Hostia, la casco, tú Aquí tienes mochila uno, ¿eh? Te lo he dicho Tengo, tengo, tengo el dos Tengo el dos, tengo el dos Conseguí una antes Oye, pues... A mí me gusta el mapa, ¿eh? Por lo poco que llevo visto Yo me he dado cuenta Que en los exteriores Están muy currados, ¿eh? Gráficamente hablando, ¿no? Con mucha vegetación Cambios de... De color de la tierra Mucho arbustillo Los exteriores de las casas Con muchas tonterías Una silla Cajas de leche Pero entras dentro de la casa Y es como que no está terminado Está el suelo verde y ya está, ¿no? Sí, pero no sé Yo es que el hecho de que sea verde El mapa ya parece que ya... Ya te gusta, ¿no? Ya me gusta un poco, sí ¡Eh! ¡Secret Room Key! Pillala Pillala ¿Dónde se cambia esto ahora? Eso hay que ir a un sitio A ver si yo reconozco el difícil Mira, aquí, por ejemplo, podemos ir A cobrarla Escucha, ¿cuántos... Es secreto, es secreto Pero hoy... Pero yo ya lo he descubierto ¿Vale? Para mí es un medio secreto Ahora hay que ir, ¿eh? Hay que ir porque ahí dentro hay crema, ¿eh? Pero a ver si nos va a dar una espada Más dos daños de fuego No, el puño de Thanos Hostia No, mira, era broma, ¿eh? Vale, la... La... Zonorovich Está viniendo Pues let's go Las pastis Botiquín ¿Vale? Necesitaría una Por dos Eso es Eso es Vale, venga Venga, a correr La gente es buenísima, ¿eh? Ya qué bonita la plantación de fresas esta, ¿eh? Ojalá, ojalá, Perfi No sé qué será esto Es cocaína Ah, vale Buena, jefe Qué corte Qué bonita tierra inhóspita Jefe, le tocó a Ken Pachi De hecho, ha venido antes Ha dicho, estoy muy contento Y no ha vuelto Creo que ha ido a masturbarse otra vez Es que no lo puede controlar ahora mismo Hombre Jugando mucho pro europeo, ¿eh? Lo digo porque esta mañana he jugado con Danu He jugado con... Con un... Tien mil, no sé qué Se llama Tan famoso Pero para mí Yo los mato como si fueran... ¿Sabes? Tatos ¿Qué me estás queriendo decir? Que te... Que te has estado haciendo... A pros A pros, sí A pros Venga, vamos al templo No abrirlo, ¿no? A ver qué hay, ¿no? Sí, sí, sí Ojalá haya una... Una armadura de... De dios azteca Con más tres a parar balas, ¿eh? Ojo Qué guapo se ve el volcán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Estaría guapo también que el volcán entrase en erupción Y que cayesen pedrolos de lava por el mapa O que la zona fuese lava directamente, imagínate Eso es lo que ha pensado el mundo Lo de que la zona fuera lava Lo ha pensado el mundo Menos Sebastián, claro Menos Sebastián a lo mejor Lo ha pensado y ha dicho... Sí, le veo Qué raros... Ah, vale Es el polisenciador, claro ¡Epa! Cubre Estoy espando el de la derecha Me he espado a party Vale, pues Retrocedo, ¿eh? Esa gente está en el templo Quieren el loot Muy bien, claro que lo quieren Han tirado una flash corta Me estoy subiendo la vida, tú Me abro contigo No asomen mucho, ¿eh? No No, porque me da sensación No me ha dado ninguna Pero yo creo que las da, ¿eh? Son tres, ¿eh? Ah, bueno, claro Encima son tres Vale ¡Epa! Me disparan desde el norte Sí, 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 yo por eso he venido para acá No sé dónde están, ¿eh? Están debajo Pues mira, yo con el que me estaba disparando Estaba ahí Al fondo de la ruina Hasta que vemos Justo frente ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? ¿Quieres bajar tú y te cubro yo de arriba? ¿Dices para rodearles? Sí, que no se me ocurre otra cosa que hacer ahora mismo Y no para venir del norte Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Si es que está viniendo la zona ya O sea que Hay que comérselos O ser comidos Qué reflexión, ¿eh? Rodea, rodea, rodea Y le voy cubriendo el arturo Esto se va a volver demasiado vertical en cualquier segundo No, no, no Sube, sube más Sube más, no te caigas Ya verá Voy bien, voy bien ¿Bajamos? Está abierto Está abierto el templo ya ¡Uf! Me están disparando desde la derecha Por aquí, ven Vamos a romperle el ángulo ¿Has hecho tú ese? ¿Ese Mousie? Creo que se están pegando entre ellos De rendimiento De rendimiento me va bien Me va prácticamente mejor que Bueno, me va mejor que Vikendi Es que todo va mejor que Vikendi Sí, la verdad es que Vikendi Ojito, ¿eh? Yo no sé a cuánto voy ahora mismo Pero vamos, voy bien Va fluidillo Seguimos, ¿eh, Holly? Que había gente en el campano en este Subimos la colina Comemos, comemos un poquito de daño Madre mía Esta maleza Para tumbarse Es lo justo, ¿eh? Sí Tiene gente con un ghillie Compensado Plutes Aquí había gente, ¿eh? Hombre Tanto como para decir que Puz ha hecho bien Después se nos va a preguntar a Sebastián A ver qué impresiones tiene ¿Ha hecho algo bien? Bueno, yo hubiera preferido un mapa 8x8 ¿Ha hecho algo mal? Bueno, todavía no Eh, un tío Dime dónde Ahí ¿Dónde he marcado? Vale, vale En la lomba Espéralo No te dispara a ti, ¿no? No Yo creo que se nos ha visto De milagro De milagro, ¿eh? Calla Están bajando, mira Vale Ese cerca, creo No le veo Pero creo que está en la roca ¿Dónde tú? No le veo No le veo Lo veo Está en la ladera Yo también Me cae sin balas Vale, vale Vale, vale Twitch, quinicho Quin... Quininho Oh 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 Al humo Están disparando desde lejos Mete al humo Sí Yo ya estoy apantañado en el humo No puedo hacer nada Tienes que venir, holy Aquí igual estás más cubierto, ¿eh? Que hay un poco de bajada Vale Carrerita a la derecha Bueno, izquierda O a la roca Yo voy a lotear de aquí Y... Ahora corremos a la cobertura Cúrate antes Viene yo No te vayas, humo Aguanta dos segundos, desgraciado Ahí está Tiene humo Sí que tiene Mierda, me he quedado sin balas Del cinco, tú La verdad es que no he dado Ni una con la escarola Y no sé muy bien Si es que he tateado yo O es que han cambiado algo Y me he perdido yo No, no, no Han cambiado algo seguro Vamos a tatear ¿Dónde está el cadáver, tú? Aquí arriba Ahí ya Sí, míralo, ahí Voy a comer daño Fase tres Eso... Eso pica mucho, ¿eh, Jesús? Pica mucho y estamos lejos Pica mucho y estamos lejos Vente O me disparan y estoy muerto Bueno, a ver, estamos lejos En proporción de este mapa Pero... No dispares cuando entres, ¿eh? Que me matan No, no, no No tengo ningún interés en disparar ¿Seguro, Jali? Me voy a tirar una cura, ¿eh? Si no, no llego Me está quemando el culo la zona, ¿eh? Ahí, vale Ojo, ojo que no llego, ¿eh? Me tenía que vestir ante el kit Vale, llego, llego Gua, 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 gua Guadilla, tú Venga, venga O nada, da igual Venga, venga Corre, Jesús, aquí Jali, jali Vamos Vamos Jali, por favor Por favor, no la te vaya Madre mía, está... Está echando sangre por sitios Que no se debería echar nada Este canuto pega duro, tío Vale, hay que seguir moviéndose, tú Sí, pero cuánto... Joder, me tengo cura Hay que seguir moviéndose Que esto se nos cierra en Mordor, ¿eh? Donde se tiró el anillo Ahí arriba Ábrete, ábrete ¡Oh! Tenemos gente delante Yo no puedo entrar Ey, si seguimos rodando, ¿qué pasa? Que nos come la zona 10 segundos No me cura 10 segundos Vale, pues estamos... Estamos fuquece... Eh, están en el medio de la lava No dispare, no dispare Uff La lava es lo rojo, ¿eh? Lo negro no quema Nos tiene que haber visto Sí, nos han visto, me parece En la cima Baja, baja, baja Baja la vaguada Me meto una venda Oh, míralos en la cima Míralos en la cima, tú Ya, ya, ya Ábrete a la derecha Cobertura Eh, por aquí podemos llegar, ¿eh? Podemos llegar Joli Que hay ruinas, hay ruinas Joli Oye, los tenemos ahí ya, ¿no? No van a morir Sí, les hemos ganado el lateral Así con la tontería Hostia, lo que pasa es que Aquí como vengas con ropa negra Pff De hecho, es uno de los Tiberis, ¿eh? Uff Pues aquí Aquí podríamos montar la empresa Que queríamos de hacer piedras Pómez ¿Cómo lo ves? Joder, pues la verdad que sí Con aire acondicionado Y para adelante Me da bromas, ¿eh? Cuidado que esto es salirse del mapa, ¿eh? ¿Cómo que es salirse del mapa? Que no nos podemos salir del mapa Vale, hay gente allí delante En 295 Ah, vale, ya te Ya te entiendo Vamos Tres, tres, tres Al de la derecha del todo Uff Está corriendo hacia la derecha, ¿lo ves? Sí, pero... Allí, del medio, del medio Que está abajo Sí, sí, sí Tres Dos Uno ¿Cómo falló eso, tío? ¿Cómo puló fallar eso, tío? Estamos fuera, Joli Estamos cagados Estamos jodidos Estamos jodidos Vale ¿Se mueve la lava, tú? O es un efecto que parece que se mueve Pero no se mueve en realidad Tienen pinta de meterlas Que no... Que lo flipas, ¿eh? Uff Vale, la pregunta es ¿Dónde nos vamos a cubrir Si solo hay lava entre nosotros? Vale, pues quedan esos tres Y nosotros dos ¿Qué te parece? Me voy Parece... Parece fantástico A ver si disparan al Kray Joli Me la estáis ganando, ¿eh? Sí, pues... Avanzo Me voy a cubrir en esta roca Y me voy a quedar aquí, ¿eh? Te lo digo Uf, no veo Es que tengo una por dos, ¿eh? ¿Qué le he dicho? Están distraídos, tío ¿Al suelo uno? ¿El de la roca? Buena Sí Tengo un tío aquí, tengo un tío aquí Cúbreme un poco, ¿eh? Ese, ese, ese Lo he rematado, lo he rematado Al que tiré Vale, a ese le quedan dos amiguis Ay, mira, como huele a pedo de montaña aquí, ¿eh? Aquí delante, en el río de la... Te va a matar la zona, tú Hostia, la zona 45 segundos, vale No me puedo mover de aquí, ¿eh? Estoy un poco... Vale, ahora sí Me tengo que mover Ya, vamos Al lío Supongo que la lava no se puede pisar, ¿no? Joli, queda uno, por favor Cuando ya termines de jugar con el mapa, me avisas Ya lo he matado yo todo, ¿vale? ¡Ah, me quemo! Vale Ah, pues no es para tanto, no es para tanto Vale, vale Falta uno, ¿eh? Vale Voy a limpiar el mapa Pues yo creo que viene desde detrás, ¿no? No lo sé, joli Ahora le pregunto ¿Granada? ¿Lo has tirado tú? No Pues Juraría que escucho como una anilla ¡Eh! Aquí está, aquí está Enfrente Sur En la roca En la siguiente roca Enfrente de mía, sí Está fuera, está fuera No hay que arriesgar ¿Me has oído? Sí, sí, no, no No voy a arriesgar nada Lleva aquí Vale Está comiendo zona en cinco segundos O me mete una mocha O ganamos ¡No! ¡Qué tío pea! ¡What! Vaya mocha me ha dado tú Tremendo, ¿eh? Te voy a poner nervio Bueno, es que no gano nada ahora Voy a morir igual Vaya mocha tú ¿Qué hace vivo? Está Creo que te ha avanzado, ¿eh? Cuidado No Vale Vamos, espero que no ¡Vaya mocha! ¡Vaya mocha! ¡Vaya mocha! Me ha metido, ¿eh? Empezamos con polletes ¡Holy!